Bueno, estamos en zona de juego, Luis Omar Morales, hoy nos engalanamos con una campeona de boxeo guanajuatense. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hoy tenemos por supuesto a una campeona nacional en la disciplina de boxeo, es María Guadalupe Bocanegra, originaria de Dolores Hidalgo, recién consiguió esta presea en el Nacional Juvenil, disputado ahí en Tijuana, Baja California, y bueno, pues es la segunda guanajuatense que consigue una medalla en boxeo femenil. Hace dos años, la originaria de Guanajuato Capital, Diana Jasso, había conseguido la primera medalla de oro en boxeo femenil, y bueno, ahora es turno también por supuesto de María Guadalupe. También está con nosotros el entrenador Sandro Villegas, bienvenidos aquí a Zona Franca. Gracias, gusto tenernos aquí, y ahí está la medalla, Guadalupe. Aquí está, miren. Para que vean que es de veras. Exacto. Bueno, pues María, pues platícanos un trabajo arduo, ¿no? Siempre se habla mucho ya de los logros de cualquier deportista, pero pues pocas veces conocemos el esfuerzo que hay detrás de un título, de una medalla, ¿no? Sí, exactamente, usted lo ha dicho, mucho esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo dedicación, que no se deje de estar en constante trabajo, es un entrenamiento muy específico aquí por parte de mi entrenador, y sí, como lo dicen, un gran trabajo y sobre todo una decisión que uno tiene que tener para llegar a donde tiene que llegar. ¿Cuántos años tienes? Veinte años. ¿Y practicas el boxeo desde cuándo? Apenas hace, todavía no cumplo los dos años, apenas hace un año, ocho meses. Muy rápido, relativamente, llegar a un... ¿Cómo fue el camino, María, para conseguir esa medalla, tu práctica para que tus rivales? Pues, primeramente, bueno, entrenando en las mañanas y por las tardes, es una disciplina muy demandante, olvidarte un poquito más de tu vida personal y estar enfocada en lo que tienes que trabajar, y ya cuando llegas a competir, pues, yo, por ejemplo, sentía muchos nervios, y los nervios que sentía tenía que convertirlos en adrenalina y en fuerza, y es lo que trabajaba. Me enfrenté con el estado de Tabasco, el estado de Nayarit, y por último Hidalgo. Fueron los con los que me tocó competir. ¿Qué fue lo más complicado de estos combates? Por supuesto, al final, por supuesto, mayor grado de presión, ¿no? Pero, ¿qué fue lo más complicado? Pues, básicamente, saber qué es lo que trae tu contrincante, cómo se va a mover, qué es lo que te va a... qué golpes te va a soltar. O sea, esa era mi mayor inquietud. Pero, así como me decía mi entrenador, tú plántate bien, tú tira tus golpes, porque los golpes, los tuyos son los rectos, y con eso lo haces. Sí, el boxeo olímpico es muy diferente al profesional, ¿verdad? Exacto. A ver, platícanos un poco, Sandro. Sí, el boxeo olímpico es un boxeo más fino. De hecho, antiguamente los guantes traían un área blanca, precisamente porque el golpe con esa área blanca era el que contaba. De hecho, debe ser un golpe que le llaman golpe de puntuación, el cual debe reunir velocidad, debe reunir dirección y potencia. Cuando conjugas esas tres cosas son golpes de puntuación. Entonces, en el boxeo profesional se vale todo. A donde le pegues en los brazos eso cuenta, en la materno. Por eso es un boxeo más técnico y esté más fino a la hora del combate. Cuida también más al deportista. Exactamente. De hecho, el referee siempre está observando los ojos del contrincante. Por eso ella, a la hora de golpear a las otras oponentes, a veces las dejaba tambaleando y el referee contaba. Y volvía a hacer y veía que ya no se recuperaban y por eso detenían las peleas todas por combate efectivo. De hecho, ella es la primera boxeadora de Guanajuato en subir al podio y no habiendo ganado todo por knockout. Es la primera en todas partes. Es la primera que lo hace. No, no te voy a saber. No, no se preocupe. Platíquenos acerca de los apoyos. Bueno, fueron parte de CODE dentro de estos deportistas de Olimpiada. Sabemos que dentro de CODE hay diferentes estatus en cuanto a deportistas. ¿Cómo está en este sentido? Y también, por supuesto, el apoyo a nivel municipal en Dolores. Bueno, el apoyo municipal sí se nos ha otorgado de manera frecuente. Claro que los apoyos siempre van a hacer falta a veces para transporte, para muchísimos... Pues sí, para seguir nosotros desarrollándonos y sobre todo entrenando. Pero ahorita el apoyo sí ha sido constante por parte de nuestro presidente municipal. se ha portado mucho, muy... Muy... ¿Cómo decirlo? Muy bien. En pocas palabras. Me he sentido... Están pendientes. Exacto, me he sentido... Tú entrenas en Dolores. Exacto, yo entreno en Dolores. Eso también está allá. Yo comencé haciendo ejercicio con entrenador y con él es el único que he conocido, así, sabiendo, pues, lo que es la parte deportiva, porque yo nunca antes había hecho ejercicio, hasta ahorita. Entonces... ¿Le viste tu facultad? Sí, yo trabajo como instructor de box en la Universidad Tecnológica de Norte de Guanajuato y ella ahí estudia. De hecho, ya está por titularse. Ella entró a las clases del paraescolar de box y yo lo que notaba es que golpeaba muy fuerte. Entonces la invité, le digo, yo no te gustaría participar en el grupo selecto de la universidad. No, sí. Más que yo fui muy claro con ella de que tenía que disciplinarse mucho. Lo primero está en tu escuela y luego el deporte. Entonces vas a tener que trabajar para que... Sí, y ella es un excelente estudiante. ¿Qué estudios? Administración de Recursos Humanos. ¿Y ya estás para terminar? Ahorita estoy como... Como la Universidad Tecnológica, entonces primero es TCU. Es la primera parte, después sigue la Ingeniería en Gestión de Negocios. Exacto, Técnico Superior Universitario. Después sigue lo que es la Ingeniería en Gestión de Negocios, pero ahorita estoy en ver si sigo en esa ingeniería o busco titularme por completo en lo que es Recursos Humanos. Para seguir boxeando, también te convendría seguir estudiando, ¿no? Pues sí, no, claro. Ahorita por lo que nos comentas de que realmente tienes dos años de que estás en la... Pues no nada más en el boxeo, en alguna disciplina deportiva, me imagino que ha sido un poquito raro, por así decirlo, toda esta vorágine de repente no estar familiarizada con este entorno y ahora tener una medalla de oro. Por un regular, bueno, los atletas van marcando a lo mejor un plan personal. En este caso tú, con tan poco tiempo, ya conseguiste un logro en Olimpiada y pues qué sigue, ¿no? ¿Qué piensas ahora? Pues todo es lo que me dicen, o sea, vas a seguir boxeando, vas a seguir en tu carrera como deportista o qué es lo que sigue. Yo lo que... Yo no buscaba prácticamente de esto, de estos resultados. Yo lo que buscaba era bajar de peso. Ese era todo mi objetivo. Pero gracias aquí a mi entrenador que me está en constante crecimiento diciendo, es que tú puedes, tú tienes las facultades, tú esto, tú lo otro. Entonces, todo esto me ha ayudado mucho y ha enfocado mucho mi decisión. Entonces, yo ahorita estoy prácticamente a los proyectos que él traiga. O sea, que él diga, tú puedes hacer en esto, pues adelante. O que me diga, ¿sabes qué? Enfócate a esto. O sea, estoy como abierta a lo que venga. No es que yo planeé algo todavía. Y esto ha levantado la moral del resto del grupo de Dolores Hidalgo, entrenador. Sí, realmente, esto fue un parteaguas. Ella ha hecho historia en la ciudad de Dolores Hidalgo primero por haber sido la primera boxeadora en subir al podio y ganando todo por knockout. Segundo, es la primera medalla de oro que se gana en Dolores Hidalgo en la Olimpíada Infantil, que es el evento deportivo más prestigioso del país. Tercero, contribuyó a la mayor cosecha de medallas en todas las participaciones de la selección de Guanajuato en la Olimpíada Nacional. Lograron 13 medallas. Y un histórico tercer lugar por equipos. Esta vez incluso le ganaron a Jalisco. Jalisco no alcanzó a entrar a los primeros tres lugares y Guanajuato sí. ¿Y CODE qué dice? ¿Está contento? Sí, claro que sí. También que le metan apoyo al asunto. Sí, no, todo sea, el apoyo del CODE, del municipio, va a ser extraordinario. Y lo que hizo el presidente municipal en Dolores fue algo fuera de serie. Le hizo un desayuno, le hizo una entrega de reconocimientos en la presidencia, le hizo un desfile por las principales calles de la ciudad. Luego llegando al centro le entregaron una pantalla, le dieron un bono en efectivo. Y para terminar, le invitó una comida con toda su familia en un lugar particular para que pudieras partir. Me parece eso que dicen tus papás de que te hayas convertido en boxeador y en campeona. O cuando empezaste, ¿qué te decía? Para empezar, ellos no les gustaba que yo ando bien en este deporte porque me decían que era como muy rudo, que no era para mujeres. Que te pueden hacer daño. Exacto, mi mamá era su principal preocupación. Es que te van a, te puedes lastimar o algo. Y yo, pues a mí siempre me gustó. Yo desde la preparatoria que conocí al Club de Sandro decía, yo me quiero meter, quiero conocer y quiero saber. Y ya ahorita que ya tuve este logro, pues no, están que no caben de la felicidad. Que creo que ni ellos ni yo no la creemos todavía. Entonces sí, sí es algo muy, que llegó muy rápido. Entonces no nos dio como la oportunidad de seguir asimilando la idea. Pero sí estamos muy, muy contentos. Una pregunta, la última que yo hago porque ya Omar ya me está viendo feo. ¿Le ves futuro para que continúe practicando el boxeo? Sí. ¿Subir a otros niveles, participar en otros ámbitos? Sí, de hecho ahorita el Comité Olímpico le va a hacer una invitación para que forme parte de la Selección de México. Pero le digo ya que se espere hasta el otro año porque es muy poco, en muy poco tiempo logró muchas cosas. Allá el nivel de trámite es más exigente. Allá aún le falta madurar un poco más como atleta. Entonces nos vamos a esperar hasta el siguiente año. Ahorita vamos a prepararnos para el de Primera Fuerza, que va a ser yo creo en septiembre, octubre. Y para la siguiente Olimpiada. O sea, la vieron en Tijuana los del Comité. Sí, no, a todos los campeones nacionales se le hace una invitación para formar parte. Y de hecho de este torneo, por eso es tan prestigioso. Los que ahorita van a Río de Janeiro salieron de aquí. De hecho al Pibi Romero yo lo conocí desde el 2008 en Monterrey. Fue campeón mundial de la liga de boxeo y ahora es una promesa para los Juegos Olímpicos. Y todos nacieron de donde ella viene. Justo, bueno, otras dos preguntas. La primera, ¿cómo es el boxeo en Guanajuato? Sabemos que es una de las disciplinas a lo mejor que es muy complicada, sobre todo por los inicios, los comienzos. Muchos jóvenes que realmente no lo utilizan como una disciplina deportiva, sino como un escape, incluso, a diversas situaciones sociales. ¿Cómo se encuentra en este caso el boxeo? El boxeo se encuentra en una posición muy privilegiada porque realmente lo que se trata en el boxeo es que la gente tenga valores. Que a los atletas les haga lo que es la autoestima, lo que es la disciplina, todo eso. Entonces por eso he formado a muchos atletas. Yo en lo personal, muchos que fueron alumnos míos porque tengo mi gimnasio de 16 años, ya algunos son médicos, otros son abogados. Y yo los veo en la calle y digo, qué padre haber contribuido a su desarrollo integral. Entonces realmente el boxeo es una disciplina formativa, que te da valores y que te enseña a ser un mejor ser humano. ¿Ahorita cuántos están trabajando contigo? Ahí en el gimnasio tenemos como unos 30 boxeadores. Y tenemos otros atletas que también fueron incluso a competir con ellos. Y pues ya todos los demás, incluso me llama la atención que en estos días mucha gente me pregunta dónde está el gimnasio. Porque quieren llevar a sus niños. O sea, ella ha inspirado a toda una generación a que hagan deporte. Muy bien. Y sigues en tu gimnasio y en la Universidad Tecnológica. Sí, seguimos trabajando en el Olympus Fitness and Boxing Center, que fue un gimnasio que se creó precisamente para dar una oportunidad diferente de entrenamiento a la gente de Dolores. Y como yo me he certificado tanto en Calisteña como en TACFID y en otras estaciones deportivas que están a la vanguardia a nivel mundial, por eso es que ella en poco tiempo ha logrado tantas cosas. Porque nos quitamos del entrenamiento tradicional y nos fuimos a las técnicas más modernas. Por eso es que ella ha avanzado. El año pasado también fue seleccionada nacional y quedó quinto lugar en Monterrey. Entonces en dos años ha logrado mucho, pero gracias a un entrenamiento que preparamos específicamente para ello. Bajar de peso, aumentar la fuerza y velocidad, etc. ¿Todavía alcanzas para el año que entra en Nación Juvenil, María? Creo que sí, me estaban comentando que sí. Entonces hay que refrender el título para Guanajuato. Bueno, pues enhorabuena María. También Sandro, por supuesto, ese trabajo. Felicidades. Muchas gracias. Muy sencillo, ¿no? Luego vemos en Estados, precisamente como Jalisco, como Baja California, que pues las medallas llegan a racimos, ¿no? Pero realmente, pues cada una de ellas lleva un trabajo. Y bueno, pues hoy podemos ver, ser más testigos, un poquito más, bueno, ser testigos de todo ese trabajo que conlleva conseguir una apreciada de este tipo, ¿no? Enhorabuena María y bueno, también Sandro. Y bueno, que sigan el trabajo. Hasta la que de nuevo nos den otras buenas noticias próximamente. Y que surja en diversos pueblos, no todo en las ciudades grandes, sino también en ciudades como Dolores. Y es lo que es una ciudad grande. De hecho, lo que comentaba... Pero luego se concentra todo acá. Bueno, le comentaba ella que en Tijuana le preguntaban que dónde era y cuando decía que era de Dolores y Algo... No sabía. No, no sabía de historia. Conocemos León y Guanajuato, pero Dolores y Algo no sabemos qué es. Y esta es una ciudad tan importante y pues precisamente ella que haya puesto tan alto el nombre de la cuna de la independencia. Varios, varios. Gracias a vos, felicidades de veras. Muchas felicidades que nos invitaron. No, muchas felicidades. Gracias. Gracias a esa parte. Precisamente, ahorita con la María, son 25 medallas con las cuales Guanajuato está en el cuarto lugar del Nacional Juvenil. Por supuesto... Ya pinta para ser una buena Olimpiada. Hay que recordar que, bueno, pues para este es el primer año que se divide, ¿no? Por un lado la Olimpiada Infantil y por el otro lado el Nacional Juvenil. En la Olimpiada, si no mal recuerdo, se mantiene en el sexto lugar Guanajuato y en el Nacional Juvenil en cuarto en cuanto a consecución de medallas. Entonces, bueno, pues ahí Guanajuato también aprovechando esta cuestión de la localía, pero también llamando la atención esto, ¿no? Que en las otras sedes, en Tijuana ya también que se realizó el atletismo, ahora con boxeo, el tiro deportivo también en el Nacional, el levantamiento de peces ahorita con Jessica Hernández, que incluso también va a ser, igual que María, también es invitada a formar parte de la preselección nacional. Pues sin duda alguna, bueno, pues tal, parece que este año, bueno, se están dando buenos resultados, ¿no? En Guanajuato, qué bueno. Te invitaremos a Isaac Piña para que nos platique. Exactamente, ya con falta, pues, no recuerdo si tres semanas para que termine ya toda la actividad, este, y bueno, pues ya veremos ahí cómo terminan los números finales. Muy bien, vamos a una pausa, bueno, pues siempre es un gusto tener aquí a una campeona como lo es Guadalupe Boca Negra y de veras que nos da mucho gusto y mucho orgullo también. Muchas gracias. Regreso.